Por ello cuando la mujer salió de la habitación dejándola sola estaba nerviosa y las manos le temblaban. Por suerte Anthony parecía estar dormido. Candy se permitió un momento para contemplarlo en todo su esplendor. Era hermoso y fuerte. Con sumo cuidado extendió su mano hasta posarla sobre la cálida espalda de él y con curiosidad fue deslizándola más arriba por su hombro hasta tocar apenas con los dedos sus músculos. Era como imaginaba debía ser un ángel pero sin alas. Anthony se sintió sobresaltado por aquella extraña caricia y al instante abrió los ojos echando fuera su ligero descanso y se llevó tamaña sorpresa al encontrarse de cara con Candy asustada que lo miraba igual de sorprendida. Lo siento no te quise incomodar. Fueron sus disculpas pero cuando ya pensaba en salir huyendo él la detuvo del brazo. Candy dijo exaltado. Había estado soñando con este día. Ella imaginaba que sentía sus caricias hasta que había constatado que estas eran reales y ahora no quería dejarla escapar. Candy sonrojada se perdió en su mirada celeste indefensa de lo que entre los dos podía pasar en ese momento y hubiera corrido de no ser porque la enfermera regresó y antes de que tuviera tiempo de hacerse ideas Candy logró escurrirse de entre la mano de Anthony. Más tarde ella en la soledad de su habitación meditaría con el corazón en la boca y los colores subidos al rostro sobre lo ocurrido pensando en lo que Anthony quería decirle. Las lunas siguieron pasando y los dos chicos se guardaron el asunto y decidieron no tocar el tema mientras continuaban con sus actividades diarias. Por las cuales Anthony quería decirle Anthony demostraba una profunda mejoría que avanzaba a pasos agigantados. Candy observaba contento su progreso mientras pensaba que lo que más quería en el mundo era verlo feliz. Al anochecer leía para él. Para Anthony no podía ver nada más complaciente y maravilloso saber que su Candy cuidaba de él y eso le hacía cerciorarse poco a poco de que en realidad lo amaba. Tanto como él a ella aunque no lo hubiera dicho a menudo se perdía en ensoñaciones al escucharla mientras la contemplaba sentada a su lado de su cama hablar moviendo de sus rosados, rosados labios, con su rostro de muñeca de porcelana y su mirada esmeralda concentrada en el libro y él pensaba que no podía existir en el mundo alguien más bello y con tan buen corazón. Había veces en que quería arrancar de sus manos el texto para hacer que se fijara en él y cubrir de besos su rostro, su cuello, sus manos. Se sentía como el deseo por ella. Se volvía cada vez más fuerte en su interior pero se obligaba a sí mismo a mandar a volar todos aquellos pensamientos impuros. ¿Me das un beso? Le pidió una tarde en un impulso provocando que ella se ruborizara al instante como respuesta. Anthony, ¿qué dices? Anthony mueve la cabeza en broma. Estaba solo jugando, Candy. Quería ver cómo reaccionabas. Te ves tan linda cuando te sonrojas, al igual que cuando sonríes. Le dijo observándola con ternura. Gracias, contestó ella bajando la mirada un poco insegura, tratando de volver a poner su atención en el libro al tiempo que sentía como Anthony aún continuaba mirándola. ¿Me dejas darte uno? Añadió Anthony. Esta vez, si Candy cerró el libro para mirarlo con reproche mientras el joven se moría de risa. Candy tomó un cojín y abagó tirárselo, pero en el fondo sonrió. Sentirse en el centro de sus halagos y cortejos, aunque extrañó, era también algo maravilloso. La noche transcurrió tranquila y pocos después volvieron a su atención y otros asuntos. Ambos podían conversar durante horas sin aburrirse, porque se entendían perfectamente y se tenían plena confianza. Aparte de estar enamorados, serán los mejores amigos como almas gemelas. Las horas pasaron y llegó un momento que, ya vencida por el cansancio, Candy empezó a bostezar. Te ves cansada, Candy. Y siento que es por mi culpa. Así he estado esforzándose sobre todo el día pendiente de mi salud. Debes descansar, expresó Anthony. No es ninguna molestia, Anthony. Todo lo que hago, lo hago con gusto. Solo quiero verte mejor. Además, aún es muy temprano para ir a dormir, manifestó Candy mientras trataba de no dejarse vencer por el sueño. Entonces, ¿por qué no vienes aquí a mi lado un momento? Para que te recuestes y descansas unos minutos, sugirió él. Y a Candy no le pareció mala idea. Está bien, pero será tan solo por unos minutos, contestó animada. Al tiempo que se incorporaba, se quitaba las pantuflas y se metía en la cama junto a él. Anthony se movió un poco para darle espacio y luego, cuando ella se acomodó cerca suyo, la arropó con cuidado con las sábanas. Candy encontró en esa cama, quizás debido al efecto de su profundo cansancio, un confort irresistible del cual se le hizo inevitable no poder abrir los ojos una vez que apoyó su pequeña cabeza en la almohada. La cama de Anthony estaba tibia por el mismo calor que él había proporcionado y tenía su olor tan varonil y elegante que a ella tanto le atraía. Y sin saber lo que estaba viviendo era producto de un ensueño. ¿O no? Dejó que al instante el cansancio la asaltara mientras sentía como con delicadeza el brazo de Anthony lo rodeaba a la cintura, atrayéndola más hacia su cuerpo y juntando su cabeza con la suya después de depositar un tierno beso sobre su frente. Descansa, amor mío. Fue lo último que entre sueños le escuchó decir. El sonido del cantar de los pajaritos la despertó haciendo que se restregaran los ojos acostumbrando a la luz del sol de la mañana. Sobresaltada se dio cuenta de que los pocos ninudos que había pretendido dormir se habían transformado en horas y para esto Anthony ya no estaba a su lado. Es más, ella tampoco estaba en el cuarto de él como creía sino en el suyo propio y no tenía idea de cómo había llegado allí. Entendió que él debía haberla llevado pero lo que le preocupaba era que no podía hacer fuerza. Siguiendo sus impulsos se levantó de la cama y decidió mirar por la ventana. Fue justo cuando lo vio en el jardín. Llevaba gorra y abrigo negro y estaba direccionando una carretilla hacia el rosedal. ¿Pero qué hace? Aún no puede, exclamó alarmada para sí misma. Mientras cogía su bata de dormir y salía tal como estaba detrás de él. Anthony, Anthony. El joven se volteó al escuchar su nombre. Khan, le dijo asombrando. Al verla allí estaba muy asombrado. ¿Tan de mañana y en pijamas? Candy sabía que no estaba bien y que si le veía a la tía abuela iba a ganarse un buen castigo por no considerar apropiado aquel comportamiento para una señorita de sociedad. Más colocándose el cabello de atrás de la oreja puntualizó que tenía una razón importante para hacerlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Aún no estás en condiciones para trabajar. Le recordó suavemente para crearle conciencia. Khan, cultivar rosas es mi pasatiempo preferido. Aunque tú no lo creas, ellas sienten. Yo soy su jardinero. Están acostumbradas a mí porque debo encargarme de ellas. Le explicó el chico rubio volteando hacia uno de los arbustos del rosedal. El señor Whitman. El señor Whitman las ha cuidado muy bien, pero aún así parecen tristes. Lo puedes ver, Candy. Las dulces Candy se están deshojando demasiado rápido. Tengo que llevar algunas al invernadero. Candy escuchó lo que decía y miró las rosas con detenimiento. Aquellas grandes y esponjosas de un color marfil cremoso a las que él le había dado su nombre y notó que estaba ladeadas, no deshojándose normalmente como debía ocurrir a causa del otoño, sino como moribundas. Te ayudaré, resolvió en un acto espontáneo agachándose enseguida para empezar a cambiar el macetero de algunas. No podía dejar que ocurriera eso el símbolo de su amor, pero él la detuvo de la mano. Espera, le dijo. No quiero que te canses. Ya me has hecho suficiente en los últimos días. Al hablar quedaron frente a frente mirando a los ojos y Anthony estuvo, tuvo que no obligarse a desviar su mirada de su boca para no incurrir en la tentación de robarle un beso, por temor a que ella pensara que aquel era un acto incorrecto. Ya me siento bien. Yo lo haré, añadió. Candy ya no refutó nada y le observó como con habilidad traspasaba las rosas una... de cada especie de las que había en el rocedal de maceteros individuales. Candy le ayudó a colocarlas luego en la carretilla. Espera mi momento, pidió mientras ingresaban las flores al invernadero, que ella aún no conocía y pasara un poco más de cinco minutos cuando volvió a salir. Anthony la encontró arreglándose el cabello y ajustándose más. El salto de cama violeta para protegerse del frío notó que nocía preciosa la luz del sol de la mañana. Está listo, ven, le solicitó, extendiéndole la mano y ella con confianza la tomó. Cierra los ojos. Anthony le pidió mientras la conducía adentro. De acuerdo, dijo ella a la expectativa, y definitivamente a éstas se vieron superadas una vez que estuvieron en el centro del lugar y Anthony le indicó que ya podía abrirlos. Es maravilloso, exclamó Candy Bocaviarte impresionada por la belleza y pulcritud del sitio, plantas y flores de varias especies lucían radiantes, atemporales a las estancias que transcurrían fueran y estaban ordenadas en hileras perfectas. Todo estaba sumamente ordenado. Tú creaste este lugar, preguntó fascinada, mientras disfrutaba del aroma fragante en que cernía el ambiente. En realidad era de mi madre, contó él. Cuando murió, quedó abandonado unos cuantos años hasta que... Yo crecí lo suficiente para hacerme cargo. Un día, cuando aún no volvíamos a Chicago... La tía abuela mencionó sin querer este lugar. Yo solo podía escucharlo de grandes invernaderos en Europa, pero jamás había visto uno, por lo que me observé y me obsesioné con conocerlo. Fue además el primer sitio que visité cuando nos mudamos aquí realmente precioso, elogió Candy, mientras admiraba los grandes y luminosos ventanales que había alrededor. Y pronto va a ser tuyo también, le dijo él, sorprendiéndola, haciendo que le brillaran los ojos de emoción. Al entender el mensaje, siempre encontraba la forma de decir las palabras correctas en el momento adecuado. Candy bajó la mirada sonriendo, tratando de disimular un poco la felicidad que le inundaba. Su mayor sueño era pasar el resto de la vida con él. Un poquito nerviosa, caminó hacia la dulce Candy. Y aspiró su aroma y a sabiendas de que él estaba pendiente de sus actos, se apartó con delicadeza de la flor y después de brindarle una mirada, decidió acercarse a uno de los ventanales. Desde allí, podía observar parte del brillante lago y más atrás los frondosos bosques de Lydwood. En las montañas nevadas coronadas de nubes en el fondo, era un paisaje realmente memorable y Anthony quiso contemplarlo con ella. Fue tierna y sutil la manera en que se aproximó por la espalda la manera en que se sintió, su nariz rozando el borde de su cuello provocándole cosquillas y la forma en que rodeó su cintura con las manos en un abrazo. Candy sintió que no podía resistirse más y apoyó su espalda en su pecho. Haciendo que el corazón de Anthony diera un brinco de victoria y sin poder contenerse más, besó su mejilla el tiempo que ella cerraba los ojos disfrutando de ese magnífico beso. Ese magnífico momento. A thousand years. A thousand years. Mil años. I will love you for a thousand more. Y te amaré mil más. ¿Vendrás a mi cuarto esta noche? preguntó el sonrojado, un poco nervioso, mientras conducía la mano de Candy hasta la escalera donde acordaron separarse para evitar levantar sospecha de que habían estado desde tempranas horas de la mañana juntos. Sí, contestó Candy con una radiante sonrisa, haciendo que el rostro de él se iluminará. Otra. Te estaré esperando, le dijo con el corazón apasionado queriendo salirsele del pecho. Candy subió despacio sin dejar de mirarlo como si temiera, que al dejar de hacerlo pudiera desvanecerse como si se tratara de un sueño nada más. Cuando llegó arriba y se dirigió a su habitación a Anthony continuó su camino con el alma hinchada de felicitad por sentirse plenamente correspondido e iba soñando con distintas formas de hacerle feliz a su niña amada, hasta que una cabeza pelirroja se cruzó en su camino obligándola a detenerse y salir de sus ensoñaciones. ¿Por qué te gusta? Preguntó Elisa Ligan con una expresión de profunda decepción mientras la observaba en brazos cruzados. Ese es mi asunto, respondió el terminante pensando por su lado. ¿Sabes qué planea irse? Tú que tanto la idolatras y ella solo piensan abandonarte cuando tú menos lo esperes, soltó como una víbora ponzoñosa, haciéndolo detenerse en seco. Eso no es cierto, respondió sin voltear a mirarla como ella quería. Claro que lo es, le contradijo. Cuando estabas aún en coma, se lo dijo a Stere y Archie. Prácticamente lo gritó. Dijo que ya estaba cansada de todo esto y en cualquier momento despertara o no, regresaría a su mugroso orfelinato. No te creo, eso no tendrá que decírmelo ella misma, determinó Anthony. Ella tendrá que decírmelo. Y siguió de largo sin detenerse a voltear atrás. Es la verdad, eres un tonto por andar con ella. Solo jugará contigo, vociferó Elisa desesperada. Eres un tonto, Anthony. Frustrada de no poner ya mala atención de un único joven que le interesaba. La noche llegó rápido y Candy se encontraba en su habitación arreglándose para ir a ver a Anthony. Se pillaba sus cabellos mientras se miraba al espejo y se sentía bonita, sobre todo porque le gustaba a él. Se alizó el sencillo vestido comprobando que estuviera perfecto y, poniéndose la mano en el estómago donde aquella noche más que nunca, las mariposas revoloteaban sin parar, aspiró profundo e inhaló lentamente para tratar de calmar los nervios que hasta ligeras náuseas le daban. Estaba hecho un manojo de ellos no podía evitarlo y en parte se debía a una conversación mordaz sostenida con Elisa en la tarde. Sin creer, la había encontrado en el altillo y esta no había dudado ni un segundo en sacar sus armas y tocar el tema de Anthony, restregándole en la cara sus sospechas de que era una interesada que solo estaba jugando con él. Y había dicho además que si llegaba a tener una relación no funcionaría porque siempre sería mal vista en todo el medio como una chica sin clase. Como la pobre huérfana que había conseguido ingresar a la familia de sociedad por medio de artimañas y que esto le atraería perjuicios para Anthony, puesto que para él se le cerrarían muchas puertas solo por el hecho de estar a su lado. Candy con dignidad le había dejado saber que no creía en ninguna de sus palabras continuando su camino, solo que aquellas cizañas comenzaron a hacer su efecto después. Meditaba sobre esto cuando escuchó que tocaban la puerta, cuando fue a ver quién era, todas sus defensas se fueron al piso al encontrar a Anthony ante ella con la mirada de preocupación y reproche. —¿Puedo pasar? —preguntó. —¿Sí? —Claro —contestó dubitativa, haciéndose a un costado para que entrara. Anthony tomó asiento en el borde de la cama pensativo. Había pasado toda la tarde inquieto después de escuchar el intrigante comentario de Elisa, aunque en ningún momento quiso prestarle atención. Con el pasar de las horas notó que su ponzoña, si había logrado afectarle para colmo, no había podido indagar sobre la verdad de su comentario con Archie y Styr, porque esos habían salido a la ciudad con George y no volverían hasta entrada la noche. —¿Sucede algo? —Candy dijo, acercándose suavemente hasta sentarse junto a él. —Sí. —Necesitaba verte porque debo preguntarte algo. Confesó él haciendo un esfuerzo para mirarla a los ojos a sabiendas de que ella, con su sutil inocencia y encanto podía hacerle olvidar en un instante todo lo que tanto tiempo había preparado decir. Necesito preguntarte algo.